Las denuncias de Gutiérrez. Investigada fondo acusaciones de corrupción en Medellín. Un reto urgente para Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Editorial El Nuevo Siglo. Con la máxima diligencia posible deben proceder los entes de control frente a las denuncias que, en estos cuatro meses, ha hecho el alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez, en torno a graves y cuantiosos actos de presunta corrupción y desidia en la administración de su antecesor, Daniel Quinter. Los señalamientos hechos por el titular de la capital antioqueña sugieren la comisión de una multiplicidad de delitos contra la cosa pública, infracciones disciplinarias de la máxima categoría, así como actuaciones que comportan la posibilidad de un daño drástico, a las finanzas y patrimonio de la ciudad. No se puede, por lo tanto, reducir todo este cúmulo de denuncias al expediente fascinista de que se trata de un capítulo más de la rivalidad política entre Gutiérrez y Quinter, que claramente pertenecen a orillas partidistas e ideológicas muy distintas, tanto en el plano de lo local como en el ámbito nacional. Tampoco contribuye al establecimiento de todos esos casos, circunscribir las acusaciones a un ripirrave más entre dos nombres que han sonado para competir por la Casa de Nariño en 2026. Por el contrario, es imperativo que la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y demás entidades de control aceleren las pesquisas sobre los casos puestos sobre la mesa por el actual alcalde. Son asuntos muy complicados y con un nivel de detalle sobre las supuestas anomalías que requieren una rápida verificación de las autoridades. Como se recuerda, la primera tanda de denuncias se dio a comienzos de marzo, cuando el vulgo maestre reveló un total de 501 hallazgos de actuaciones al parecer ilícitas durante el accidentado mandato de Quintero. Esos casos fueron identificados durante un ejercicio de auditoría forense que se realizó por parte de la nueva administración en sus primeros dos meses de gestión. En esa ocasión, Gutiérrez señaló que entre medio millar de situaciones sospechosas estaban asuntos relacionados con decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico, así como de manejo de recursos humanos entre 2020 y 2023, todos los cuales involucrarán cifras millonarias y evidenciarían un precario nivel de transparencia en el mandato de su antecesor del centro izquierdo. Entre las anomalías puestas al descubierto estaban el negocio de la clínica de la 80 que se hizo con SaludCoV, irregularidades en la adquisición de equipos para el programa Computadores para el Futuro, la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción de un jardín infantil de buen comienzo, o incluso si el presupuesto participativo funcionó como un carrusel de la contratación. Tras indicar que la ciudad se habría acreditado como víctima en todos estos procesos de investigación penal, disciplinaria y fiscal Gutiérrez dijo entonces que faltaban los resultados de la auditoría por encendidades del presupuesto e importancia de empresas públicas de Medellín, en varias, Apinia, Ruta N, Metro Salud, Hospital General, Hospital Consejo de Medellín y otras instituciones y programas. El lunes pasado, la situación se complicó aún más, ya que el alcalde reveló una situación muy grave. Un ciudadano que fue testigo del presunto entramado de corrupción que afectó a Apinia, filial de EPM, me manifestó en días pasados. La gerencia y negocios de Apinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero, a un ex congresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares, 32 mil millones de pesos. Agregó el burgo maestre que el testigo menciona aportos datos muy específicos sobre dicha venta ilegal en la que habría participado una persona involucrada en el denominado carrusel de la contratación de Bogotá, hoy tras las rejas, así como un grupo de empresarios venezolanos. También habría aportado detalles sobre reuniones en clubes y restaurantes de Barranquilla y Medellín, en una de las cuales se habría acordado la distribución de porcentajes de dinero ilícito entre un secretario de despacho y los personajes relacionados. Tanto Quintero como sus exsecretarios han negado todos los señalamientos y anunciado denuncias por delitos como injuria y calumnia contra Gutiérrez y sus colaboradores. También han dicho que detrás de las acusaciones hay un trasfondo de revanchismo político y electoral. Visto todo lo anterior y dada la gravedad de lo revelado, tal y como los altos montos de presupuesto oficial involucrados, resulta imperativo que Fiscalía, Procuraduría y Contraloría indaguen sobre la velocidad del cúmulo de denuncias y establezcan, si es el caso, la de responsabilidades individuales. Esta situación no puede quedar solo en los señalamientos y las réplicas con la respectiva taja de resonancia mediática y el eco en el herviero de las redes sociales. Hay que resolver todo el entramado de presunta corrupción y encontrar la verdad. Caiga quien caiga.